La Guardia Civil, en el marco de la Operación Canterbury, desarrollada en 15 provincias españolas, ha procedido a la detención de 17 personas y a la imputación de otras 12 por intercambiar y distribuir imágenes y vídeos de contenido pedófilo a través de Internet. A los detenidos se les imputa un delito de corrupción de menores. En la operación se han intervenido más de 20.000 archivos almacenados en diferentes soportes informáticos. La operación se inició en junio del pasado año cuando un ciudadano de la Comunidad Fueral de Navarra puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de un vídeo con contenido pedófilo, por lo que se inició una investigación para aclarar los hechos. Fruto de estas investigaciones, los agentes pudieron comprobar que los implicados en esta organización estaban intercambiando a través de las redes peer-to-peer vídeos e imágenes de contenido pedófilo. Asimismo, se pudo constatar que los miembros de la organización adoptaban medidas de seguridad mediante la encriptación de archivos, protección con contraseña de los mismos, almacenamiento en nubes virtuales o activación de archivos ocultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!